Desnúdate mi vida, no ves que tiemblo de pasión, ha pasado el tiempo, quién lo diría, parece que fue ayer, dulce quimera, cuando rocé tu piel, palpé tu aliento, besando tu boca en mi vez primera, no hace falta me prendas los adentros, si con solo recrear mi pensamiento mi desasosiego surge, tal vez por esporas tuyas que me trae el viento, me subyugo ante ti, ante tu cuerpo, cuando finalmente se entrelaza, cuando me enviste, cuando me atrapa y me sofoca el fuego que me abraza, y ya después en calma no aparente, tus caricias tiernas me desatan y vuelven los sentidos pululantes a excitar mi pasión intensamente grata, desnúdate mi vida, no ves que ya surgió el amor, la ropa me perturba, me molesta, con ese amor que siento, soy honesta, con tan solo mirar tu desnudez en esta fiesta. Chau. 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 Chau.